Después de la última cena, Jesús es prendido en el huerto de Getsemaní, a donde había ido a orar en compañía de sus discípulos, después de que el traidor Judas lo identificase dándole un beso. Desde Getsemaní, Jesús es conducido bajo custodia armada ante el Sanedrín Asamblea de Sacerdotes Escribas y Ancianos, que actuaba a modo de Tribunal Supremo, con competencias tanto religiosas como civiles, y que aunque podía condenar a la pena máxima, no podía ejecutarla. En el Sanedrín, Jesús será primero interrogado por Anás y posteriormente por su yerno Caifás, sumo sacerdote a la sazón, que se erige en juez y parte en un proceso que pisotea todas las garantías procesales a la luz de las disposiciones recogidas en el Talmud, donde se especificaba que los procesos criminales no debían celebrarse en sesión nocturna y que las sentencias de muerte no podían dictarse el mismo día en el que se celebraba la audiencia. Tras ser condenado por blasfemo, Jesús es conducido muy de mañana al pretorio para que Poncio Pilato, el procurador romano, aprobase y ratificase la condena. Pero el cargo que los miembros del Sanedrín esgrimen contra Jesús ante Pilato no es el mismo por el que unas horas antes había sido juzgado. Ahora ya no lo presentan como un blasfemo, sino como un sedicioso que trata de levantarse contra el poder de Roma. Poncio Pilato someterá a Jesús a interrogatorio sin hallarlo culpable y resuelve enviarlo a Herodes Antipas, que estaba en aquel momento en Jerusalén con motivo de la Pascua, alojado con su concubina Herodías en el palacio Asmonio. Jesús, ante las preguntas y mofas de Herodes, guardará hermético silencio, una actitud exacta a la que mantiene cuando Pilato le pregunta ¿y qué es la verdad? De regreso al pretorio, Pilato ofrece a los acusadores la posibilidad de liberarlo, haciéndoles elegir entre Jesús y Barrabás, un malhechor probablemente celote acusado de sedición. La multitud enardecida por los miembros del Sanedrín elige liberar, como bien saben, a Barrabás. Poncio Pilato piensa entonces que la sed de sangre del pueblo se saciará sometiendo a Jesús al cruel castigo de la flagelación, pero el pueblo le exige que sea crucificado ante lo cual Pilato no pronuncia sentencia alguna, sino que se lava las manos temeroso de ser tachado por los judíos de enemigo del César y entrega a Jesús a sus acusadores. Pilato, en fin, actuó por cálculo político antes que como administrador de justicia. Fue un prevaricador que después de proclamar hasta tres veces la inocencia de Jesús, terminó por entregarlo a la pena capital. Y Jesús, entre tanto, callaba. A nuestros invitados, sin embargo, les pedimos que hablen y nos ayuden a señalar las ilegalidades de este inícuo proceso. Así es, hoy nuestros invitados van a tratar de desmenuzar todas las irregularidades, ilegalidades, todo tipo de nulidades procesales, de lesiones a las garantías que se producen durante este proceso de Jesús. Estaría bien que dividiéramos un poco esta exposición en lo que podríamos llamar el proceso judío, es decir, el que se desarrolla ante los miembros del Sanedrín, los interrogatorios de Anás y de su yerno Caifás, y posteriormente lo que podríamos llamar el proceso romano en el que Poncio Pilato, ese que le pregunta a Jesús y qué es la verdad, se le podría nombrar santo patrono del liberalismo, y qué es la verdad, Poncio Pilato, digo, interroga a Jesús, lo envía a Herodes y finalmente después de no encontrar culpa en él, lo declara culpable. Pero habría que empezar, como digo, por ese proceso judío, que ya está lleno de irregularidades. No sé si compartís esta opinión, José Raúl. Entiendo que sí, entiendo que sí. Si bien es cierto que en el instante en que sucede estaríamos hablando de un derecho consuetudinario y que tiempo después sería codificado con ese Talmud y como parte de él interpretativo de la misna judía, sí podemos hacer una aplicación analógica al momento. No lo veo atrevido, lo veo lícito y permisible que se hiciera. Y a la luz de ello es cuando, observo, se pueden apreciar una serie de irregularidades. Serias irregularidades. Se le detiene de noche, se le procesa de noche, prácticamente en unidad de acto, sin esperar a la luz del día, como bien ha dicho María. Y bueno, eso formalmente, pero es que incluso dentro de la forma, en lo que a la propia prueba no hubo una prueba lo suficientemente fuerte como para destruir la presunción de inocencia de este hombre, llamémoslo así. Los testigos que comparecían se contradecían. El primer interrogatorio no es precisamente quien toma la rienda, no es Caifás, es Anás. Anás que habría que aclarar a nuestros espectadores. Antes decía Federico que era, digamos, quien tenía la autoritas frente a Caifás, que tenía la potestas, pero aparte habría que especificar también que Anás, digamos, era un gran manipulador y el capo, digamoslo así, de una dinastía. Estaba profundamente resentido, era un gran odio el que sentía hacia Jesús. Yo creo que la gota que termina por colmar ese vaso es la expulsión de los mercaderes y los comerciantes del templo, que era una fuente de ingreso importante para él. Por eso su interrogatorio se basa fundamentalmente en su enseñanza, en su destrina, e imponente la de juicio a la aplicación de la ley mosaica. Sin embargo, no le convence y toma ese testigo de la rienda, Caifás. Pero claro, ¿dónde está realmente ese delito de blasfemia? Simplemente por el hecho de decir, tú dices que yo lo soy, el Hijo de Dios, pero si los testigos se contradecían entre sí, hiciste que se autoinculpase de ese delito. Jesús no llega realmente como tal a blasfemar, no llega a atentar realmente contra la divinidad y majestad de Dios. Jesús efectivamente no nombra el nombre de Dios y le responde cuando le dice, tú has dicho que eres hijo de Dios, le dice, tú lo has dicho. Correcto. Esa es la expresión que utiliza Jesús. Aparte hay otros temas, Federico, yo no sé si podríamos decir, ¿el Sanedrín podía reunirse y dictar una sentencia penal en un asunto criminal en Pascua? Bueno, yo en Pascua honestamente no lo sé. Yo diría, ya con carácter general en cualquier tiempo, Sanedrín es una palabra de origen etimológico griego, que solamente significa reunión de hombres sentados. O sea que los textos evangélicos que han sido escritos tres en griego y uno en arameo utilizan Sanedrín y es una palabra griega. ¿A qué se refieren los evangelistas cuando dicen la asamblea sanedrita o el Sanedrín? Pues a una cámara que en el tiempo de Cristo, porque la primera vez que se regula el Sanedrín es en el libro de los números. Entonces ahí se regula la composición, atribuciones y funcionamiento. Ahí hay una serie de normas procedimentales. Entonces después, consuetudinariamente, van surgiendo una serie de normas que, como dijo muy bien Raúl, se van a recoger en el Talmud. Pero las normas procedimentales de jurisdicción, es decir, el Sanedrín es un órgano político, es un órgano jurisdiccional y es un órgano religioso. Cuando Cristo nace, todo Palestina, entendiendo por tal, Galilea, tierra de los gentiles, Samaria, algunos dicen Samaria, no lo sé nunca muy bien cómo decir, Judea y Idumea están bajo Herodes el Grande, que es el de la matanza de los inocentes, y es reino asociado. Entonces, en ese momento, está reinando, más que reinando, el emperador y dueño del mundo es Octavio Augusto. Los evangelistas han puesto el marco histórico. Dice, cuando nace Cristo es un empadronamiento de un censo, ordenado por Octavio Augusto, siendo Quirino gobernador de Siria, etc. Y quién está como poder político, Herodes el Grande, en tiempo de la muerte de Cristo, que son treinta y pico años más tarde, que tampoco hay ningún dato histórico para saber el pico cuál sería, quién gobierna en Judea, Poncio Pilato, que es un prefecto o procurador imperial. ¿Y a quién sucedió Poncio Pilato? Pues sucedió a Arquelao, que era un hijo de Herodes el Grande. Cuando Herodes el Grande muere, divide su reino en cuatro, y por ello se habla de tetrarcas. Entonces, le corresponde a Judea, le corresponde a Arquelao, que es un hijo suyo, que deja bueno a su padre, que es más sanguinario todavía que su padre, hasta el punto de que cuando vuelve a la Sagrada Familia de Egipto, dice que José, enterándose de que en Judea gobernaba Arquelao, se va a Galilea y vuelve a Nazaret. Entonces, competencia del Sanedrín, tiene competencia jurisdiccional total y absoluta, total y absoluta, es una teocracia. Roma en algunos casos no respeta las autoridades locales de los pueblos contestados, en otros, como en el caso del judío, respeta totalmente las autoridades locales, con lo cual quien gobierna, por ejemplo, Galilea en el momento de la condena, es Herodes Antipas, que es tetrarca de Galilea, que está en Jerusalén no porque su sede sea Jerusalén, su sede es Galilea, lo que pasa es que con ocasión de la fiesta había bajado, perdón, subido, porque orográficamente se sube, la Sagrada Familia sube de Nazaret y Cristo, cuando decide ir a morir, dice que sube a Jerusalén, o sea, la expresión de subir se puede incluso tomar desde un punto de vista físico. Entonces, ¿tiene competencia el Sanedrín? Claro que la tiene, sin duda ninguna, es para aprenderlo, en los Hechos de los Apóstoles, desde el propio día de Pentecostés, dicen que prendieron a los apóstoles por predicar en su nombre y les condenan a volver a predicar en su nombre. En los Hechos de los Apóstoles se dice, San Pablo le pide cartas al sumo sacerdote y al Sanedrín para ir a apresar a Damasco a los que creen el nuevo credo, o sea, que tiene competencias totalmente, competencias jurisdiccionales. Sin embargo, hay que decir, María lo ha dicho, que no tenía capacidad para ejecutar la sentencia máxima, la pena capital, necesitaba la aprobación de la autoridad romana. Pero, igual que en los Estados Unidos, que hay pena capital, una cosa es el órgano jurisdiccional que impone la pena de muerte y otra cosa es el gobernador del Estado que autoriza la ejecución. No sé cuántos miles de personas hay ahora mismo en los Estados, de los Estados americanos, en el corredor de la muerte. Son personas a las cuales se ha impuesto una pena de muerte, pero que el gobernador no ha firmado la ejecución. Yo me atrevería a que no solamente es autorizar la ejecución, sino de alguna manera refrendar la sentencia, refrendar la sentencia al ser una sentencia de muerte. De alguna manera, la autoridad romana tenía que revisar ese proceso. De hecho, por eso, casi digamos que se vuelve a iniciar el proceso, aunque en este caso el cargo que le imputan a Jesús es distinto, porque transforman la blasfemia, la transforman en un intento de sedición o de rebelión contra la autoridad romana. Pero, de hecho, el proceso es como si rebobinásemos y volviésemos a empezar. Es decir, Poncio Pilato no se limita a decir, muy bien, pues sí, ejecútese la sentencia de muerte, sino que asistimos, digamos, a un nuevo proceso. Es muy interesante, porque incluso en el libro del Papa, antes comentaba yo con José Raúl, en el libro del Papa reciente, reciente publicación, el Papa nos dice que las normas que regían el Sanedrín no estaban recogidas en el Talmud, en el momento en el que ocurren los hechos. Y, efectivamente, así es, así es. Lo cual no quiere decir que no fuera derecho vigente, derecho consuetudinario plenamente vigente. Y según ese derecho consuetudinario, luego recogido en el Talmud, efectivamente no se podían celebrar procesos penales por la noche, efectivamente la audiencia, digámoslo así, y la sentencia tenían que ser actos separados, y con un día de intervalo entre ellos. Es decir, que hay una serie de irregularidades muy notorias, por no hablar, claro, que Jesús es vejado y maltratado en el curso de los interrogatorios, cosa que tampoco tengo muy claro que un tribunal pudiese hacer, así por las bravas, como hace en aquel momento. José, tú dices que no. No, no, la corona de espinas... No, lo que pasa es que eso va a ser luego, pero a Jesús lo abofetean en el Sanedrín. Sí, sí, claro. Juan Manuel, yo diría algo más, y yo creo que ahí Federico puede ser que, seguro que coincidimos. A pesar de tales irregularidades que hubieran llevado en un momento dado a una nulidad del proceso o a la absolución, porque no hubiera prueba, realmente era una persona que molestaba, que incordiaba, y como tal no hubiera tardado mucho tiempo en volver a ser detenido. Bueno, los escrituristas, que no juristas, pero escrituristas, sí, hombre, los textos evangélicos son la principal fuente, porque es verdad que la figura de Cristo como Cristo histórico está en su etonio, en Flavio Josefo, en los anales en su etonio de los doce Césares, en los anales de Tácito y en Plinio el Joven. O sea que hoy, evidentemente, sería un trasnochado el que pudiese cuestionar lo más mínimo de la historicidad de la figura de Cristo como personaje. Pero bueno, que los escrituristas, que son nuestra fuente principal de información, parece que nos dicen que en el momento del apresamiento en el huerto de Gesemaní, que por supuesto fue por los alguaciles del templo, a pesar de que se utiliza indebidamente corte, se utiliza alguna vez corte... Bueno, eso es un término exagerado, claro, porque una corte era un grupo muy numeroso, en todo caso sería una pequeña guarnición. Lo cierto es que corte siempre es referencia a una tropa romana, entonces son alguaciles. Que el Sanedrín pudiera pedirle refuerzos a Poncio Pilato para que mandase a alguien representante de las legiones romanas, por razones de orden público, es posible, pero quien ordena prenderlo y quien lo prende de facto en el huerto es el Sanedrín. Dice que lo conducen a la casa de Anás. Es un domicilio privado. Por deferencia, por respeto, por sumisión y por las tres cosas a la vez, Caifás lo manda a la casa de Anás para ver Anás qué piensa acerca, no tanto del interrogatorio, yo coincido total y absolutamente con Raúl diciendo la condena estaba impuesta antes de que comenzara el proceso. Es decir, los textos evangélicos están constantemente diciendo el señor predicaba en Galilea y no iba a Judea porque sabía que iban a prenderle. Los herodianos y los fariseos se conjuran para ver cómo acabar con él. Cuando la resurrección de Lázaro decía como veían que muchos judíos creían en Cristo y como cada vez eran más los que creían en él, deciden matarlo. O sea, ¿para qué vamos a hablar tanto de proceso si el proceso es una formalidad para revestir una sentencia o mejor, una decisión, para no hablar en términos jurídicos, que ya está tomada? Entonces, lo llevan a Caifás. Y después dicen que lo llevan a la casa de... Perdón, de Anás. Y después dicen que lo llevan a la casa de Caifás. Algunos escrituristas bastante autorizados dicen que para salvar la inobservancia formal procedimental, después hacen de madrugada un mini proceso en donde reproducen todo lo que habían hecho en domicilios privados por la noche. Y es después, después de ese mini proceso, en donde está todo ya decidido, con la pregunta última, yo te conjuro por el Dios vivo que digas. Entonces es cuando lo llevan a la Torre Antonia, que por cierto, se llama así por Marco Antonio, y que está construida por Roma. Tampoco Pilato tenía sede en Jerusalén. La sede de Pilato es Cesarea de Filippo. Y estaba allí otra vez por la fiesta. Nada más. Porque no estaba en Jerusalén. Todos estaban allí por la fiesta, porque Herodes... Claro. Entonces dicen que lo llevan a la Torre Antonia, que Roma había construido, de alguna manera casi profanando el lugar sagrado, pegado al templo. Y es más, en los relatos evangélicos, si recordáis, dicen que los anedritas que lo llevan, y dicen aquí te lo traemos, y te lo traemos porque... Lo traen ya condenado, ¿eh? Y si no hubiera sido culpable, no lo hubiéramos condenado. Y no entran en el pretorio porque, como querían comer la Pascua y se tragan siempre un elefante, pero cuelan un mosquito, pues evidentemente para no contaminarse. Entonces se lo llevan para que decida si autoriza o no. Tu planteamiento, que es correcto, desde un punto de vista de fondo, es verdad que Pilato, si ve que es manifiestamente injusta la condena, no autoriza. Pero yo, humildemente, entiendo que no hay dos procesos. Hay un proceso. Después lo que pasa es que Roma tiene justos. Sí, no, no, evidentemente hay uno. Lo que pasa es que, si te das cuenta, los miembros del Sanedrín, cuando quieren que Poncio Pilato ratifique la sentencia, de alguna manera cambian el cargo. Cárgame la incriminación. Cambian el cargo. Es decir, pasa de ser un blasfemo a ser un sedicioso. Claro, también es verdad que a Poncio Pilato no le podías ir con temas de blasfemias a un dios en el que no creía, ¿no? Pero lo que sí es evidente es que hay una maniobra política por parte del Sanedrín que actúa de forma muy, muy irregular. Hombre, otra de las cosas que, por lo que he leído en vuestros libros y en otros semejantes, se especifica, es que tiene que haber una votación muy rigurosa de los 71 miembros, creo que son, del Sanedrín, ¿no? De esa votación no queda constancia en el Evangelio. Y hombres de pensar que al menos habría miembros como José de Arimatea o como Nicodemo que se habrían opuesto muy acaloradamente a esa sentencia. A José de Arimatea y a Nicodemo no se les nombra en esta fase en los Evangelios, lo cual nos hace pensar incluso que esta sentencia contra Jesús se evacua en circunstancias extrañas en las que quizá no todos los miembros, o casi seguro, no todos los miembros del Sanedrín están presentes. O sea, las irregularidades son tremendas. Fernando, ya acabamos esta parte y pasamos al proceso romano. Claro, es que es la historia de algo tan familiar como una prevaricación, ¿no? Es decir, el Sanedrín lo que hace es disponer una máquina judicial en función de una resolución que ya ha adoptado previamente. A lo que van es aprender a Jesús y a acabar con él, ¿no? Hasta tal punto, bueno, esa es la casta sacerdotal de los saduceos, que es la que maneja todo este asunto, que era de un, digamos, nivel de afinamiento político muy alto, ¿no? De hecho, los saduceos después de la destrucción del templo, como sabemos, desaparecen de la historia de Israel, ¿no? Lo que hay es un cambio, realmente, una mutación en la naturaleza de la acusación. Claro, a Poncio Pilato no le pueden ir con una acusación de blasfemia, porque Poncio Pilato, en definitiva, ¿qué es lo que dice? Estas son cosas vuestras. ¿A mí por qué me venís con estas historias de las blasfemias? No. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Cambiar esa naturaleza de la acusación y dicen, bueno, es que es un sedicioso. Es que aquí hay mucha gente en Jerusalén, en la Pascua, y se puede liar un buen altercado a causa de este predicador, ¿no? Y entonces, todavía Pilato les remite el reo a Herodes diciendo, bueno, si es que esto no es de mi jurisdicción. Entonces, yo, de alguna manera, tengo una relativa, y entiéndase lo que digo, simpatía por Poncio Pilato. Él se ve muy presionado y de todos los actores, en fin, en conflicto en este caso, dejando de lado el reo, por supuesto, es uno de los más honestos dentro de su esencial culpabilidad, si se quiere, pero es el que más trata de resistir la comisión de una injusticia. Lo que pasa es que, al final, los propios judíos le amenazan con ir al César, por decirlo así. Le dicen, no eres amigo de César. Bueno, no, la verdad, esos judíos eran unos zarrapastrosos. O sea, no nos engañemos. Pilato era un cobarde, era un cobarde químicamente puro, amén de un relativista, ¿no? Sin duda. Yo, fíjate, te diré más... No, yo, por el contrario, yo diría que, en el fondo, el proceso judío es más justo. Porque aquello por lo que se castiga Jesús, es decir, por proclamarse hijo de Dios, no deja de ser una razón, una blasfemia y, por lo tanto, una razón para ajusticiarlo, según la óptica de los miembros del San Edir. Y, de hecho, la razón por la que los miembros del San Edir lo ajustician nos sigue interpelando a nosotros. Porque nosotros, a la hora de establecer si Jesús es el Mesías o es un impostor, es un fantoche, tenemos que preguntarnos, ¿es el hijo de Dios? Esa es la pregunta que cada cristiano tiene que hacerse. ¿Es el hijo de Dios? Y si dices que sí, y si dices que sí, efectivamente, estás aceptándolo en su naturaleza divina. Si dices que no, tienes que aceptar la sentencia del San Edir. En cambio, Poncio Pilato, de alguna manera, lo que hace es tratar de repeler todas las complicaciones que le puedan hacer de ejercer su verdadera convicción, que es pensar que ese hombre es inocente. Lo cual creo que lo convierte en un personaje como mínimo medroso, ¿no? Y, como decía antes, yo promotor del liberalismo, del relativismo y de todos los sismos cochambrosos que han caído sobre nosotros, ¿no? En ser los posteriores. Sin duda, pero es también ajeno a una tradición que no se puede explicar a Jesús de Nazaret. Mientras que los miembros del San Edirín sí, y no actúan con una mínima honestidad exigible, sino que lo que van es a condenarle, con independencia de que en él se puedan cumplir lo que los profetas han dicho del Mesías. Eso no les interesa. Lo que les interesa es que no es el Mesías que ellos esperan. Un Mesías liberador nacional, un Mesías que pueda levantar la bandera de la rebelión, o de todo lo contrario, pero una bandera política en todo caso, y al ver frustrados ellos sus expectativas, es cuando actúan de una forma que me parece más profundamente deshonesta, precisamente porque Poncio Pilato está al margen de esa tradición, lo ignora todo al respecto. Yo creo que Pilato no quiere hacer justicia, sinceramente. Creo que le da igual. Quiere quitarse de encima un problema político. Pero seguramente que nuestros expertos, juristas, son capaces de señalarnos así rápidamente las irregularidades más gruesas que se producen en este segundo proceso de Jesús, digámoslo así. Jesús en el pretorio, Jesús ante Pilato. José Raúl. Bueno, la primera de ellas, más que como un prólogo, y continúo con lo que ha dicho Fernando, es decir, efectivamente se presenta como un blasfemo, y a partir de ahí, él se da cuenta que un delito menor, y de naturaleza religiosa, no le interesa, se cambia la imputación. Que podríamos hablar, como también ha dicho Federico, un único proceso o un doble proceso, como tú también igualmente has dicho, Juan Manuel, en el sentido de que rebobina y comienzas con una nueva imputación, y no solo la de sedición. Es que yo diría algo más. No es solamente un sedicioso, la seditio romana, no es que paga tributo al César, porque dentro de su facultad estaba recabar tributo, pero el hecho de esa atribución de realeza, desde Galilea, que es lo que le lleva después el pasarlo a Herodes, sino que están buscando, no solamente el cambiar la imputación, sino que con ese cambio de imputación, asegurarse, primero, que conozca el prefecto. Y en segundo lugar, y lo más importante, que el delito que se le imputa ahora sea un delito tal que conlleve la pena de muerte. No solo que conozca el prefecto, sino que además, que ese delito en concreto lleve la pena de muerte. A partir de ahí, lo somete a tres interrogatorios. Tres interrogatorios, y Federico podrá puntualizarlo más, y yo ya le cedo el testigo, en un proceso, en un procedimiento, que yo entiendo que podría ser la cognitio extraordinem, que por tres veces lo declara inocente, y a una sabienda de sinocencia, aunque llevara consigo ese yus gladi, pero termina por poder más, la presión política que la verdaderamente jurisdiccional. Un primer interrogatorio, vamos a aclararle a nuestros pedazos. Un primer interrogatorio... Con el paréntesis, Juan Manuel, de realmente la competencia en ese sentido, porque empieza el primer interrogatorio, empieza a conocer, ve que es inocente, pero se da cuenta como le están apuntando, no es que viene haciéndolo desde Galilea, y surge la presencia de Herodes Antipas por la festividad de la Pascua. Pero si tú desde primera hora vas a conocer por el delito político este, ¿cómo que se lo pasa a Herodes? Porque Herodes no tenía funciones jurisdiccionales en este caso concreto, ¿no? Es una pregunta que me formula. Es una pregunta que os lanzo. Vamos a ver. Respóndedmela brevemente. A Cristo se le llama Jesús Nazareno, y se le pone eso en el INRI de... Él no es de Nazaret, nace en Belén de Judá. Entonces, él es de Judea, no es Galileo. Todos sus discípulos son Galileos, él no. ¿Por qué le manda Pilato a Herodes Antipas, que estaba en Jerusalén, al reo? Porque dice, enterándose de que era Galileo, pero es que era un conocimiento popular del maestro, del rabí, que había venido de Galilea, recordemos los primeros capítulos de San Juan, en los primeros llamamientos a los apóstoles de Nazaret, puede venir algo bueno. Es decir, he encontrado al Mesías, que es de Nazaret. Creen que es de Nazaret, por lo tanto, Nazaret es una pequeñísima aldea que no se nombra nunca en el Antiguo Testamento. Es irrelevante. Entonces, creen que es de Galilea. Entonces, ¿tendría competencia Herodes Antipas sobre Jesús si fuera Galileo? Sí, pero él es nacido en Belén de Judá. Entonces, no tenía absolutamente ninguna competencia. La cuestión que suscitabas, ¿votó o no votó el Sanedrín? Bueno, Caifás ahí vio que se le escapaba otra vez. Es decir, porque como dijo Raúl, y dijiste tú, los testimonios son contradictorios. Entonces, viendo que se le escapaba, revestido de toda autoridad, se levanta y dice el yo te conjuro. Y a continuación la pregunta, para que no se vote, sino que sea por aclamación, por consenso de no pronunciamiento y entonces aceptación de lo que dice el sumo sacerdote. ¿Qué necesidad tenemos de más pruebas? Reo es de muerte. Y dicen todos, sí, Reo es de muerte. Se nombra a Nicodemo y a José de Arimatea en la resurrección, después de la... Es imposible que José de Arimatea y Nicodemo dijera así, es Reo es de muerte. Pero en el Evangelio se dice, José de Arimatea, miembro del Sanedrín, que no había participado de la decisión de la Cámara, se dirige al procurador y le pide el cuerpo. Ahí está el que no había participado, como decías tú, votaron, no votaron, no votaron. No votaron ni fue una reunión del pleno, digamos. Se reunieron los amiguetes, digámoslo así. Como dicen los congresistas nuestros cuando tienen que sacar una ley, se juntan unos cuantos amiguetes y aunque falten 200, votan los 100 que hay y ya lo arreglan entre ellos. Como dice Raúl, el primer interrogatorio, dicen que eres rey, es lo que le dicen, dicen que eres rey. Cristo, mi reino, no es de este mundo. Si mi reino es fuera de este mundo, legiones de ángeles vendrían aquí. Y después, el no tendrías ningún poder sobre mí si no se te hubiera dado de lo alto, es una frase que ha hecho escribir miles de páginas sobre el origen divino del poder. Sí, efectivamente, origen divino que ya nadie reconoce, salvo algunos que seguimos creyendo en él. Y por lo tanto, todo poder sin origen divino nos parece un poder ilegítimo. Pero este sería otro tema. Este sería otro tema. Es muy interesante, has hablado de tres interrogatorios. Un primer interrogatorio previo al envío a Herodes Antipas. Vuelve de Antipas Jesús, después de haber sufrido también el escarnio y la mofa de Herodes Antipas, que le planta una túnica dorada para burlarse de él como presunto rey. Vuelve Jesús a ser interrogado por Pilato. Y Pilato decide, para aplacar los ánimos encolerizados de algún sector de los judíos y de los miembros del Sanedrín, decide mandarlo a ser flagelado. Y después de la flagelación es cuando ya se decide si Barrabás es Jesús. Y ya, a pesar de que carece de convicción alguna de su culpabilidad, Poncio Pilato deja o entrega a Jesús a los miembros del Sanedrín. Pero precisamente sobre la flagelación quisiera yo hablar, y aquí creo que es fundamental la aportación del doctor Palacios Carvajal, ¿en qué consistía exactamente esa pena con la que en un principio Poncio Pilato piensa que los judíos se pueden conformar? Esa pena era una salvajada monumental. Indudablemente la flagelación se hacía de muchas maneras. La flagelación normalmente se empleaban unos látigos que eran distintos según lo que querían herir. Bien era el flagrum normal o el látigo normal, que tenía solamente una cola, o bien el flagrum que tenía dos o tres colas, y unos que tenían en la punta de las colas una serie de pequeñas bolitas, que normalmente eran de plomo, que se llama el flagrum taxilatum, que es el que emplearon con Jesús. Entonces, normalmente había en las leyes, que solo conoceréis vosotros mejor que yo, un tope para esa flagelación. No se podían, según la ley rumana, dar más de 40 latigazos, y según la ley judía más de 60 latigazos. Lo que pasa es que no decían si tenía que tener uno, dos o tres colas. Los que emplearon para flagelar a Jesús tenían dos colas y además tenían taxilum, o sea, tenían esa especie que le llamaban el escorpión. ¿Eran pedazos de hueso o trozos de plomo? Normal, el escorpión podía ser pedazos de hueso, pero en este caso fueron bolitas de plomo, que le llaman las alteras, porque tienen lo mismo que las pesas de la alterofilia, que es una barrita y dos pesos a su lado. Entonces, a Dios, vamos, a Jesús, le dieron exactamente 120 golpes. Esos 120 golpes en la sábana santa se ven perfectamente y van por parejas. Luego sabemos que era un flagrum taxilatum de dos colas. Si hubiese sido de tres, estarían juntos los grupos, pero en la sábana santa se ve perfectamente. También sabemos que fueron dos los verdugos que le aplicaron la pena de la flagelación y uno era más alto que otro, porque el mástico y la dirección ve perfectamente cómo están improntadas las heridas en el cuerpo de Jesús. Con la flagelación ya había muchos presos que morían. ¿Cómo? Por la inmensa carnicería que provocaba este flagelo. Y lo describe también su etonio y hay varias descripciones de flagelación en que realmente, como esa película tremenda de Mel Gibson, en que los evisceraban, llegaban a eviscerarlos por ruptura de la pared abdominal. Eran muertes verdaderamente tremendas y muchos se quedaban ciegos. Ahora, realmente los ejecutores eran gente muy profesional porque evitaban los sitios que fueran vitales. O sea, normalmente en el precordio hay muy pocas que en el resto, hay muchas menos que en el resto. Y así respectivamente, porque llegaban a la muerte con facilidad. Y me imagino que muchas veces estos latigazos llegarían a la pleura, por ejemplo, que es dolorosísimo, ¿no? No, en la pleura llegó solamente la famosa lanzada de vaginos. Esa fue post-mortem. Sí, luego hablaremos de eso. Sí, luego hablaremos, pero esa fue post-mortem. De lo que sí tendríamos que hablar también es de la corona de espinas. Bien, la corona de espinas... Que también se le pone en este momento y que es muy distinta a como la gente se la imagina. Sí, completamente diferente. Cuando sale destrozado y le ponen esa túnica y le dan esa caña, pues entonces deciden ponerle una corona de espinas. Que por cierto, no hay ningún crucificado que haya llevado nunca a corona de espinas. Y eso está estudiadísimo, sobre todo por una ciudad de asiliato, en que lo demuestra casi, ¿no? Esa broma macabra de la corona de espinas. La corona de espinas es un bonete. Y ese bonete, como es lógico, pincha por arriba y por abajo. Una especie de casco que se... Con un bonete, un casquete. Está compuesto de unas plantas que se llaman el cicipus espinacristi. Hay muchas plantas espinosas que tienen espinas de aproximadamente 8 o 9 centímetros. Entrelazadas entre sí, se lo ponían en la cabeza. Pero a ver quién es el guapo que aprieta. Y entonces tenía una cenefa de una cinta y de esa cinta colgaban otras cuatro. Dos delante y dos detrás. Y tirando de ellas, encajaban y clavaban las espinas en la cabeza de Jesús. Y están contadas los pinchazos tremendos y la sangre que salió. Igual que hay 120 heridas por el flagrum, sabemos que hay 50 pinchazos en el cuero cabelludo. Algunos de los cuales probablemente llegaran a alcanzar a los huesos craneales, ¿no? Sin duda. Por la profundidad de la espina, ¿no? No, 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 claro. José Raúl, querías... Sí, una matización respecto de la flagelación. Con independencia de las lesiones, desde el punto de vista de la medicina, yo matizo un aspecto dentro de la flagelación, y es que la flagelación yo considero que no fue una pena. La flagelación no fue la berberatio romana, que era la pena de azote. La flagelación respondía a una coercitio romana. Es decir, la flagelación no tuvo lugar después del tercer y último interrogatorio, al cual es condenado a pena de muerte. A él se le condena a pena de muerte, y concretamente a la pena de muerte por crucifixión. No a morir en la cruz previamente de flagelo, ¿no? La flagelación no precedió a la pena de muerte por crucifixión. La flagelación fue una coercitio romana, no una berberatio romana. Aclaran los términos a nuestros espectadores. Claro, la coercitio romana era sencillamente eso, era una manifestación de esa coercitio, del poder coercitivo del prefecto de Roma. ¿Con qué finalidad? Con sonsacarle la verdad al reo. Era una tortura. Tuvo lugar durante el segundo interrogatorio, no cuando terminó el tercer interrogatorio. Durante el segundo interrogatorio, después de que por segunda vez declare su inocencia, es el instante en el que a él se le flagela. Es una coercitio, no una berberatio, que es la pena de azote. ¿Y con qué intención? Sonsacarle la verdad. Yo lo voy a torturar para ver realmente si una persona peligrosa, como dicen para el Estado de Roma, si realmente una persona que va a atentar contra el Estado y la soberanía y el príncipe de Roma. Si es verdad que levanta el pueblo. Sonsacarle lo hace para forzarlo a la confesión, digámoslo así, pero no como pena primera con la que cree que los miembros del Sanedrín se van a acontentar. Correcto, correcto. Por eso, yo, con todo mi respeto a don José, pero yo considero que no responde a un estilo judío en número de azotes. La flagelación dura aproximadamente unos 45 minutos por el transcurso cronológico del tiempo hasta que se dista la pena de muerte, pero eso respondiendo a una tortura. Es decir, yo te voy a flagelar hasta que cantes. Es decir, no te voy a flagelar a ciento y pico azotes ni tampoco a cincuenta ni sesenta. Yo voy a estar flagelando hasta que yo considere que este hombre ha cantado. Federico, muy brevemente, ¿qué tenemos que ir a cuando este bloque? Desde el respeto a mis dos contertulios de los que aprendo. Discrepa, discrepa, discrepa. Discrepa. Bueno, yo entiendo que hay tres expedientes con los que Pilato pretende salvar, como decía también nuestro contertulio, salvarlo, salvar a Cristo. El primero es mandarlo a la Antipas. Ese es un expediente para salvarlo, dándose cuenta que se lo habían llevado por envidia y por rencillas entre el magisterio del nuevo rabí y el magisterio oficial de los sumos sacerdotes, que estaba constantemente cuestionado hacer lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen, etcétera. sepulcros vancleados, etcétera, etcétera. Las maldiciones que había lanzado contra los fariseos. Lo manda a la Antipas a ver si la Antipas lo salva. Como la Antipas se lo devuelve con una túnica blanca que es, está loco, no contestó nada. El Jesuáut de Tachébat, el Jesús Callaba, está presente en las tres comparecencias. Yo entiendo que la flagelación es para dar pena, para que invada al pueblo que está allí delante del pretorio, presidido ciertamente por las autoridades religiosas que son las que incitan la voz popular, porque después de flagelar lo que hace, lo expone. Lo expone desde donde, desde la terraza del pretorio. ¿Qué queréis que haga con este, que es vuestro rey? Es decir, lo ha utilizado la flagelación para decir, ya le he dado algún castigo, no lo he condenado a pena de muerte y a ver si el pueblo lo absuelve. Para mover a la piedad al pueblo. Exactamente. Pero el pueblo es entonces cuando le responde, caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y el tercer expediente que utiliza es el privilegio pascual. Es decir, fallándole el primero y fallándole el segundo, no les dio pena, sobre todo auspiciados por los sumos sacerdotes. Los sumos sacerdotes estaban espoleando al pueblo para que pidiera, ¿y qué queréis que haga con vuestro rey? Crucifícale, crucifícale. Utiliza el tercero, que es Barrabás o Jesús. Barrabás o Jesús. Siempre es para intentar salvarlo. Bueno, pero en cualquier caso, tres versiones de esa pena de flagelación y las tres que nos han aportado nuestros invitados, si se dan cuenta ustedes, las tres contienen irregularidades que contribuirían a hacer de este proceso que hemos analizado un proceso archinulo.